Bueno, estos días han salido algunas noticias con respecto al tupungatito y una posible, y en realidad lo que se ha presentado, se ha manifestado, es una serie de sismos y micro sismos en muy poco tiempo y concentrado, claramente. Esto es lo que se llama en vulcanología enjambre de sismos. Cuando uno tiene varios sismos seguidos o micro sismos que quizás no son perceptibles para nosotros y sobre todo para la población de Mendoza, que ya de por sí estamos acostumbrados a estos movimientos, cuando son de una intensidad menor nosotros no los percibimos. Pero bueno, este enjambre de sismos puede llevarnos a una actividad vulcánica. Por ahora, en este momento, está descartado totalmente para la tranquilidad de la población que el volcán tupungatito estaría en actividad. Hoy por hoy podríamos afirmar que es una moneda de dos caras. Primero porque la información oficial la estamos teniendo del lado de Chile, desde el Servicio Vulcanológico de Chile, que es el que monitorea el volcán tupungatito, porque está en la frontera entre Argentina y Chile, en este caso entre Mendoza y la región del Maule. Pero para fin de año nosotros ya contamos con un observatorio vulcanológico que es la República Argentina y que está instalando estaciones de monitoreo. Bueno, para fin de este año ya el tupungatito estaría monitoreado también desde el lado de Argentina. Pero la información oficial desde el lado de Chile es que no hay actividad vulcánica en este momento. De todas maneras, ¿el tupungatito es un volcán activo? Va en tono de pregunta. Es un volcán activo. La última erupción la tuvo en el año 1986. Es decir, bastante reciente. Si nosotros lo vemos en épocas geológicas, es muy reciente. Y además es un volcán que, con sus características, hay una clasificación de volcanes, que no voy a entrar en toda la clasificación, pero sí explicar cuál es la característica del volcán tupungatito y sobre todo por la cercanía que tiene al Valle de Uco, que es un oasis productivo donde hay mucha población, y también al Gran Mendoza. El volcán tupungatito es un complejo volcán, o se podría decir un estrato volcán. ¿Qué significa esto? Que además de cenizas, va a erupcionar con lava, que los sismos que se pueden generar pueden generar una ruptura en el cráter y esto va a generar una erupción explosiva. Esta erupción explosiva claramente genera lanzamientos hacia la atmósfera de lo que nosotros llamamos piroclastos. ¿Qué son los piroclastos? Son fragmentos de roca o fragmentos de lava ya condensada, en forma de roca, claramente, roca basáltica, por así decirlo. Lo bueno que nosotros tenemos para llevar un poco de tranquilidad a la población, porque por ahí lo único que es más complejo para la población de Mendoza es el tema de las cenizas. Por la distancia que nosotros tenemos hacia los volcánes que se encuentran en la República Argentina y sobre todo en Mendoza, en Mendoza tenemos una gran cantidad de volcanes y volcanes activos. Además, en Mendoza, para los que no lo saben, en Malargue nosotros tenemos el campo de La Payunia. La Payunia es el campo volcánico más grande de la República Argentina, con volcanes activos también. Y yo te pregunto, ¿qué condiciones se tienen que dar para que un volcán entre en erupción? Para conocer un poquito más del tema. Bueno, esto tiene que ver con una propia dinámica de la Tierra. Nosotros pensemos que la Tierra tiene un proceso de autorregulación, donde claramente hay momentos donde la Tierra regula su temperatura. Se llenan de magma y hay un calor suficiente. La Tierra tiene que liberar ese calor. Es un proceso natural. Es como, digamos, cuando a nosotros nos sube fiebre. ¿Por qué nos sube fiebre? Y bueno, porque tenemos una infección. O porque hay una gente extraña. Entonces, bueno, nos sube la temperatura justamente por esto. Bueno, en el caso de las erupciones volcánicas, son totalmente naturales. Pueden ser inducidas, por ejemplo, o terremotos o sismos por la actividad minera. Por eso también hay que tener mucho cuidado donde se hace también la actividad minera. Porque puede llegar a tocar justamente un punto donde se puede llegar a generar un sismo o puede alterar una cámara magmática que está muy profunda en la Tierra y que de repente se libera el conducto. En este momento, la luz verde al volcán, a que esa cámara que estaba contenida y que quizás dentro de 100 años iba a recién entrar en erupción, ese proceso se acelera. Hay que tener en cuenta también que nosotros los volcanes que tenemos están asentados prácticamente sobre la cordillera, por lo cual están bastante alejados de la población de Mendoza. Es decir, que en el caso de que haya una erupción explosiva o de lava, no se vería la población afectada, salvo aquellos que hacen estas rutas de transmancia en verano y que se van a pastar hacia la cordillera a sus ganados. Salvo esos pequeños puesteros que están distribuidos sobre la cordillera, el resto de la población no se vería afectada. No sé, como por ejemplo nosotros que estamos acostumbrados a ver imágenes de Hawái donde se evacúa la población. Claro, claro. Sí, sí. ¿Este es el Tupungati? ¿Tiene como un lago adentro? Tiene, claro. Lo que pasa es que la mayoría de los volcanes en su cráter, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. Ahí te dibuja dónde está. Claro, tienen depósitos glaciares. Estos glaciares también pueden generar un grave problema. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia con algunos de los volcanes, que al tener glaciares, cuando han entrado en erupción, esos glaciares se derriten y además de tener la erupción del volcán, vos tenés salud. De agua, claro. Y barra. Todo ese agua que desciende. Bueno, eso es algo que tampoco nos afectaría, pero sí claramente también impacta en el retroceso de glaciares. Recién, Franco, cuando hacías esta comparación entre Hawái y cómo hacen erupción los volcanes en esa región, a diferencia de nuestra región, que son mucho más tranquilos, los volcanes son mucho más tranquilos. Yo recordaba, porque yo viví en una zona volcánica, y sí, es mucho más complejo, digamos, que esta zona volcánica. Yo viví en Sicilia, y el Etna hace erupción de manera constante, teniendo que sí evacuar pueblos cercanos, se pierden cosechas, se pierden cosechas completas, porque la ceniza que larga el volcán... Dos horas vos dejás el auto estacionado, volvés a buscar tu auto y tu auto está tapado con la ceniza negra. Es impresionante, impresionante cómo se pierden cosechas completas, dependiendo del tipo de vegetales, pero en general se pierden cosechas completas. Y eso, por ejemplo, ha pasado... Tenemos registros acá en Argentina, por ejemplo, en Bariloche. Claro. En el 2008, 2011, quedó tapado. Sí, sí, sí. Tampado de ceniza. ¿Y cuál es el rol que cumple el hombre cuando entra en erupción? O sea, ¿qué puede llegar a ser? Nada. En realidad tenemos fenómenos naturales donde lo único que podemos hacer es estar preparados y siempre estar alertas. Hay una costumbre que también se ha perdido, y bueno, ahí la contaba un poco, Rodi, el tema de cómo estaban preparados en Sicilia, ¿no? Que tenían que abandonar todo y demás. Hoy nosotros no estamos acostumbrados al uso de la radio, pero siempre se recomienda tener una radio en casa. Claro. Aunque sean esas radios viejas o comprarse una radio portátil, porque las radios son los medios de comunicación que pueden llegar a seguir funcionando en el caso de que las vías de comunicación, digamos, queden afectadas. Mira qué interesante. Porque en realidad cuando entra en actividad un volcán está acompañado de sismos. No es solamente la actividad volcán. Incluso hay una imagen que seguramente la gente puede llegar a recordar, que es un volcán entrando en erupción, con una nube y un rayo cayendo sobre la nube de cenizas y la erupción volcánica. Bueno, eso que pasó en el sur de Argentina, en Bariloche, se dio justamente porque se genera como una capa magnética entre la atmósfera y la nube de cenizas. Entonces, ahí sumamos sismo, tormenta y además la propia erupción, claramente deberíamos estar preparados. ¿Qué puede hacer la población mendocina para estar preparada en el caso de una actividad volcánica? La primera es, primero que nada, estar atentos a los medios de comunicación y medios oficiales. Porque estamos acostumbrados, estamos bombardeados de noticias hoy por hoy, pero siempre vamos a los medios oficiales. Los noticieros oficiales, programas como estos, estos programas ayudan a que estemos en constante movimiento. También la parte académica científica con la población y vamos a hacer transferencia. Tener una mochila de emergencia. La mochila de emergencia debería ser obligatoria en Mendoza, pero por una cuestión sí. Por una zona sísmica, claro. ¿Qué tiene que tener a grandes rasgos la mochila de emergencia? Y bueno, se calcula que la mochila de emergencia no tiene que pesar más de 5 kilos, 4 kilos, para que yo pueda evacuar y llevarla a práctica. Agua, abrigo, tengo que tener desinfectantes, tengo que tener, no sé, si tengo una patología crónica, tengo que tener los médicos, tengo que tener medicamentos, por lo menos como para un mes. Por ejemplo, soy asmático, tengo que tener un PAP. No sé, tomo algún medicamento, bueno, tener una caja de reserva y siempre controlar el vencimiento, porque por ahí armamos la mochila de emergencia y la mochila de emergencia hay que tener, no sé, alimentos no perecederos, alimentos para abrirlos, porque no sé, por ejemplo, ponemos una latita de picadillo y después no tenemos cómo abrirla. Claro, claro. También pensar en las mascotas. Las mascotas, la mayoría de las personas tenemos mascotas en las casas. Tener una bolsa cerrada con alimento, y también prever agua para la mascota. Y las mascotas son muy útiles en esos casos, porque sobre todo los perros y los gatos, que son los que más nos guían en esos momentos. Así que, bueno, quedarse tranquilos y, bueno, también tener lentes por el tema de las cenizas. Eso es lo más preocupante para la población. Y, bueno, estar atento siempre a las recomendaciones de defensa civil.